Género, debe haber heredado su talento musical de tu familia y su habilidad para limpiar de la tuya. Se regresa las aventuras de Género. ¿Qué hora es? La hora de jugar al reloj. Saber la hora es muy fácil. El palito pequeño siempre marca las horas y el grande los minutos. Cuando el pequeño está en el número cuatro y el grande en el seis, son las cuatro y media. Frank y Booster van en su avioncito amarillo buscando a quién poder ayudar. ¿Quién los va a necesitar hoy? Archie, George, Alice o Chelsea. Cuando los hermanos Koala están cerca, todo el mundo está a salvo. Los hermanos Koala, a continuación... ¿Dónde? ¡Aquí en Discovery Kids! Y la diversión continúa. www.discoverykids.com www.discoverykids.com Si pasa esta vara por el globo terrestre...